Hace unos días, Flavia Lau sorprendió a todos con la revelación que deseaba casarse a los 25 años. Ahora la rubia continúa con esa idea. Ahora, tú tienes 22 años, 21, 21, 25, 26, hasta los 26 acepto la que yo. Ya, ok, hasta los 26 quieres ser el niño, pero es ahorita nomás, son 3 años que pasan rapidito, o sea, a lo que voy es... Bueno, pero en 3 años hace mucho, mira como he crecido yo desde el año pasado, este año, buen punto. Entonces, ¿qué, Patricio no es el que le has tirado, por así decirlo, el centro o está ahí? No, si estoy con él, bueno, quién sabe. Pero él también le respondió una pregunta que ha sido acogida en algunos portales, ¿no? El tema de la familia. Ahora que se muestran como una de las parejas más consolidadas de la farándula, Flavia nos cuenta los temores que tenía al empezar su relación con alguien tan mediático como Patricio Parodi. La verdad que pensamos que iba a ser un problema, hasta el punto final, no hemos visto que alguien se haya metido, que quieran... O sea, no sentimos la mala idea a la gente, al contrario, sentimos todo el apoyo, y estamos muy contentos por eso. Y que respeten, ¿no? También la relación. Ahora, es un poco complicado tomando en cuenta que ustedes no son personas altamente mediáticas, y digamos, han tenido relaciones con personas también conocidas, y que inevitablemente a veces hablan de ustedes. Lo digo por el tema de Shayla, lo digo por el tema de Emilio. Bueno, sí, pero nosotros estamos llevando nuestra relación diferente, porque cada uno cometió errores en el pasado, entonces, de los errores afrentes, y por eso fuimos haciendo cosas juntos, pero a la misma vez, no es que mantuvimos a nuestra vida, ¿no? Tras el inicio de Esto es guerra y la actitud de Patricio Parodi contra Emilio Jaime, ex de Flavia, deseábamos saber qué opinaba la rubia de esta incómoda situación. ¿Qué opinas del resto de Patricio, de hace una semana, del tema de especie de guerra, cuando, digamos, prefirió no hablar con Emilio Jaime, porque sintió que te había ofendido a ti, que él también había sido ofendido? A mí me parece que es válido, porque dijo que no hay que ser hipócritas, y bueno, yo en su lugar tampoco hubiera saludado, o sea, porque es mi forma de ser. Yo sé que el saludo no se le liga a nadie, pero se han hablado mal de ti, a todas las cámaras no te saludan, o sea, ¿por qué tienes que poner una careca que no eres delante de cámaras, no solo porque tienes una cámara allí? También aprovecharon este fin de semana, traje el micro de Luciano, porque le preguntaron, ¿qué pasa si Flavia entra al mundo de los reales? ¿Qué pasa si entro a este de arte? Le dijo, bueno, es mi amiga, ¿tú, de este plan podrías estar por ver a reality? No había que tuve mi experiencia en reality, me gusta probar de todo porque tengo 21 años, pero yo me quedo con el canto con la próxima. Ahora Flavia está pensando en su carrera de cantante, por lo que quiere lanzarse por todo lo alto. Urbano, o sea, a mí me gusta la música urbana, y nada, siempre me gusta la música, una de confort, soy cantante, o bueno, soy un tema, siempre he estado en mis planes, y nada, llegó el momento, espero que todos les haya gustado. Hasta ahora, recibió buenos comentarios, y no tantas críticas, así que estoy feliz. Para demostrarnos que sí tiene talento para el canto, se despide cantando a capela su nuevo éxito. A sanar este corazón, me pregunto tu amor, ¿dónde quedó? El tanto que te amé, y me vale su presión. ¡Muy bien! Como si los indigas están en pie de la radio. ¡Gracias!